hola amigos hoy quiero hablarles de la fauna fósil de indonesia y zonas cercanas para esto me voy a basar en un paper que se llama extinciones de megafauna y sus consecuencias en el indo pacífico tropical se los voy a dejar en la descripción el evento global de extinción de la megafauna cuaternaria eliminó dos tercios de todos los géneros de mamíferos y la mitad de todas las especies de masa corporal mayor a los 44 kilogramos la mayoría de estas extinciones se produjeron entre 50.000 y 3.000 años atrás este evento de extinción difiere de otros eventos en el registro fósil por la ausencia de reemplazos el hecho de que episodios similares ocurrieron en sitios muy separados en diferentes momentos y de que este momento a menudo está relacionado con la llegada de los humanos modernos las causas y consecuencias de este evento se han debatido extensamente en la literatura sobre australia madagascar el norte de eurasia américa del norte y américa del sur pero hacia tropical gualacia es decir las islas de indonesia separadas por aguas profundas de las plataformas continentales de asia y australia y nueva guinea generalmente se han omitido de estos debates esto refleja en parte incertidumbres en los registros fósiles y arqueológicos de la región en particular sobre el momento de las grandes extinciones de vertebrados en relación con la llegada primero de los homínidos y luego de los humanos modernos sin embargo el continente asiático todas las islas grandes y muchas más pequeñas albergaron más especies de vertebrados grandes y una biomasa de vertebrados mucho mayor en el pleistoceno que ahora un episodio de extinción amenaza actualmente a todos los supervivientes y este paper se pregunta qué se ha perdido cuándo y por qué y cuáles fueron las consecuencias ecológicas los primeros restos humanos de la región se asignan al homo erectus la mayoría de estos restos son de java entre 1 a 1,8 millones de años atrás pero las herramientas de piedra más antiguas datadas de manera segura son de la isla de flores y del sur de china con solamente 800 mil años algunas incógnitas sobre este tipo de homínido el homo erectus son su capacidad para manipular el fuego para realizar cruces marítimos voluntarios como los necesarios para llegar a flores un notable homínido enano homo floreciensis habitó las zonas de cuevas de piedra caliza en flores hasta hace unos 50 mil años esto encaja con la creciente cantidad de evidencia arqueológica genética de polen y carbón vegetal en apoyo de un solo evento de dispersión que trajo posteriormente entre 45 a 50 mil años atrás a los humanos modernos desde áfrica a lo largo de las costas del sur y sudeste de asia hasta nueva guinea y australia en un periodo de unos pocos miles de años este modelo de dispersión humana moderna asume que las poblaciones pioneras vivieron inicialmente de los recursos costeros avanzando a medida que estos recursos se agotaban y solamente más tarde se trasladaron tierra adentro aquí llamamos megafauna no existe una justificación funcional clara para un límite de 44 kilogramos en la definición de megafauna pero este límite se ha utilizado ampliamente la literatura el mínimo de mil kilogramos tendría una justificación funcional mucho más sólida pero incluiría muy pocos taxones del pleistoceno en la región entre china tropical y nueva guinea que es la región aquí considerada las únicas especies conocidas de gran tamaño en las islas tropicales al este de nueva guinea fueron las tortugas terrestres gigantes los cocodrilos terrestres y las aves gigantes no voladoras que persistieron hasta el holoceno en nueva caledonia y en fichy respecto a nueva guinea los animales más grandes son un baránido baranus salvadori y las pitones más grandes del género morelia también en nueva guinea viven dos especies de casuario la fauna del pleistoceno tardío de las tierras altas de nueva guinea incluyó varios tipos de marsupiales ahora extintos de tamaño grande incluidos canguros ramoneadores y diprotodóntidos en la zona de wallacea los reptiles de las islas oceánicas incluían baránidos pitones y tortugas gigantes el dragón de comodo ahora está confinado en comodo el oeste de flores y un par de islas cercanas y todas las tortugas gigantes están extintas pero las pitones se encuentran en la mayoría de las islas aparentemente como nativas sin embargo aunque esta especie pitón reticulatus alcanza tamaños de megafauna en el continente e islas grandes con tamaños de 6 a 7 metros y pesos mayores a los 50 kilogramos las formas de wallacea son enanas los probocidios eran aparentemente los únicos mamíferos capaces de nadar por los estrechos marinos al este de bali se conocen estegodontes enanos fósiles del pleistoceno en varias localidades de timor junto a una tortuga gigante y un gran baránido pero todos estos parecen haber desaparecido antes de la primera evidencia de humanos modernos 40.000 años antes del presente en flores una especie de estegodontes enano cerca de 300 kilos pesaba hace unos 900.000 años fue reemplazada hace 850.000 años por una especie más grande que a su vez se hizo pequeña antes de desaparecer hace unos 12.000 años el dragón de komodo persistió a lo largo de esta secuencia y es la única especie de megafauna todavía existente pero la última vez que se registra una tortuga gigante fue hace 900.000 años sobre la región llamada sulagüesi en el último máximo glaciar el estrecho de macazar que separa sulagüesi de borneo tenía solamente 45 kilómetros de ancho en el punto más estrecho la fauna fósil del pleistoceno tenía varios géneros extintos que incluían a tortugas gigantes estegodontes elefantes y un cerdo muy grande pero no está claro si alguno de ellos sobrevive hasta el pleistoceno tardío la megafauna existente hoy en día incluye a las babirusas una especie de cerdo dos especies de anoa y a la pitón reticulada en filipinas los tigres estuvieron presentes por lo menos hasta finales del pleistoceno y un ciervo también se extingue a mediados del holoceno la megafauna existente hoy en día en filipinas son cerdos ciervos y tamaraos endémicos además de la pitón reticulada que probablemente haya sido introducida en algunas islas hay fósiles de este godontes del pleistoceno y también algunos fósiles de elefantes y rinocerontes en java la megafauna que coexistió con el homo erectus en el pleistoceno incluía este godontes hipopótamos y hienas la megafauna del pleistoceno tardío consistía en elefantes asiáticos orangutanes tigres leopardos osos tapires malayos rinocerontes de java el banteng el búfalo de agua el cerou el cerdo berrugoso y dos especies de pitón el elefante el orangután el tigre el oso el tapir y el cerou desaparecieron desde la prehistoria hasta los primeros tiempos de la colonia y el rinoceronte de java realmente se ha reducido a una sola población que tiene 60 individuos en borneo y sumatra se conoce una especie de pangolín gigante a partir de partes de un solo individuo fechadas en 40.000 años antes del presente la megafauna conocida en el holoceno incluía a tres taxones el rinoceronte de java el tapir malayo y el tigre que se extinguieron antes de los tiempos modernos la megafauna superviviente está formada por el orangután de borneo el oso el rinoceronte de sumatra un cerdo barbudo un ciervo zambar el banteng y la pitón reticulada sumatra tiene un registro fósil más pobre que borneo y la única extinción de megafauna conocida que ocurrió en tiempos más históricos fue el leopardo mientras que el rinoceronte de java es de una extinción muy reciente a diferencia de borneo en sumatra todavía hay elefantes tigres y tapires junto con el orangután el oso el rinoceronte de sumatra el cerdo barbudo el venado zambar y la pitón reticulada pero casi todos ellos están amenazados de extinción en el sudeste asiático continental y el sur de china durante el pleistoceno medio los homínidos coexistieron con una megafauna diversa que incluía un simio gigante estimado en 540 kilogramos gigantopithecus que se extinguió alrededor de 300.000 años atrás algunos elementos de esta fauna persistieron algún tiempo más y varios taxones que ahora están extintos sobrevivieron hasta principios del holoceno estos últimos supervivientes incluyen por lo menos una especie de este godón el tapir gigante y una hiena manchada el búfalo de agua de cuernos cortos se extinguió globalmente en los primeros tiempos históricos el declive de los pandas gigantes comenzó a finales del pleistoceno y se aceleró en tiempos históricos mientras que el retroceso de los elefantes y de los rinocerontes se ha producido en los últimos 3.000 años ahora nos preguntamos por qué muchas extinciones del pleistoceno temprano y medio parecen representar un proceso natural de renovación de especies aunque hay algunas excepciones como las tortugas gigantes y los hipopótamos pero para el pleistoceno tardío predominan las extinciones sin reemplazo coincidencia con el patrón visto en el evento de extinción de la megafauna cuaternaria en todas partes del planeta ha habido un goteo constante de extinciones regionales y luego globales principalmente en los últimos 40 mil años y muchas dentro de tiempos históricos las deficiencias del registro fósil y de su datación han desdibujado inevitablemente la verdadera historia de las extinciones de la megafauna en esta región las pérdidas de megafauna descritas anteriormente han sido atribuidas por diferentes autores a distintas combinaciones de impactos humanos directos por ejemplo la caza o indirectos como la modificación del hábitat y a cambios ambientales naturales los volcanes también fueron invocados como agentes de extinción particularmente en flores donde los cambios de fauna entre 900 mil y 12 mil años atrás coincidieron con erupciones volcánicas sin embargo la erupción más grande de la tierra durante el pleistoceno tardío la del volcán toba en sumatra hace 74 mil años no coincidió con ninguna extinción conocida en la región las capacidades del homo erectus son en gran parte desconocidas pero es difícil imaginar un primate social grande relativamente inteligente omnívoro coexistiendo durante mucho tiempo con algo tan vulnerable como una tortuga gigante el homo erectus se asoció en diferentes épocas y lugares con otros grandes vertebrados que ya no sobreviven en la región por ejemplo el estegodón enano que se perdió en flores al mismo tiempo que la tortuga gigante y que están asociados con los huesos de homo floresiensis en algunos casos por ejemplo la asociación que hay entre hombres tempranos y gigante pitecus podrían sugerir algún tipo de interacción pero no hay una evidencia directa de cacerías y podría ser recolección de carroña esto es igualmente posible en muchos casos respecto al homo sapiens no es necesario especular el predominio de los impactos humanos sobre el cambio ambiental es cada vez más evidente en los últimos miles de años y es innegable el papel de la explotación humana en las drásticas reducciones de distribución que mostraron todas las especies de megafauna supervivientes en el siglo pasado si la megafauna extinta jugó un papel único en los ecosistemas que habitaban tiene sentido considerar su reintroducción o reemplazo donde las especies de megafauna se han perdido de un área en tiempos recientes pero persisten en otros lugares la reintroducción es una opción por ejemplo elefantes orangutanes o tapires malayos en lugares donde ya no habitan esta es sin dudas nuestra responsabilidad bueno amigos espero que les haya gustado conocer un poco más de esta lejana región del mundo si fue así los espero otro día un abrazo muy grande para todos ustedes